Mira, mira, mira Culebro bastarda Un macho A ver si un macho Macho joven, pero bueno Ahí va, ahí va Qué bonito Qué bonito Qué Qué animal más Impresionante, ¿no? A ver si no me muerde Porque no llevo ni guantes ni nada Bueno, bueno Ey A ver si está Suave, suave, suave Suave, suave, suave Hostia, qué bicho más guapo Qué bicho más guapo Qué bicho más bonito Qué bicho más bonito Alá, corre Corre Nada, adiós Adiós Uy, perdona Perdona No, 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 no Eco Gracias por ver el video.